Polémica en el colegio de abogados, luego de las elecciones internas del Frente Patria Justicia, y es que un sector de dicho frente se proclama ganador. Hemos salido como frente fortalecidos, llamamos a la unidad granítica para que en caras a las próximas elecciones generales podamos salir victoriosos. Ya contamos en nuestro poder con todas las actas, donde según el cómputo realizado por nuestro equipo de apoyo, hemos ganado contundentemente. Ahora pues solo esperamos que sea la Junta Electoral del Frente Patria Justicia que nos extienda la certificación. Sin embargo, los miembros de la Junta Nacional Electoral no han oficializado los resultados. Hasta el momento no hay una declaratoria oficial de un ganador, hasta no tener todas las actas no podemos ser irresponsables en nombrar a alguien oficial. La Junta Nacional Electoral es la que corresponde. Ignoro también la declaración de la abogada Anivelindo Ochoa, desconozco los motivos porque ella declaró a un movimiento ganador cuando le corresponde a la Junta Nacional Electoral. En caso, quien la preside soy yo, presidente nacional de la Junta Nacional del Frente Patria Justicia. La otra fracción del Frente Patria Justicia pide cotejo de actas originales. Hubo una declaración anticipada sobre una elección por una persona que no tenía facultades para hacerlo. A raíz de eso es que ha causado todo este problema. Nosotros estamos esperando que la Junta Electoral invita su declaratoria de elecciones, que cotejen todas las actas y que la invitan hasta ahí nomás. Durante la homilia dominical, el sacerdote de la Catedral de Teucigalpa, el padre Juan Carlos Martínez, hizo un llamado para poner un alto a la violencia y al odio. La palabra de Dios en este domingo pareciera que nos dice un alto a la violencia, un no al odio. Este próximo miércoles arranca la Cuaresma. La Iglesia Católica iniciará sus actividades de cara a la Semana Mayor con la imposición de la Cruz de Ceniza, los feligreses. La Cuaresma es el tiempo de gracia que nos da para reconciliarnos con Él, porque le fallamos, no le amamos como le debemos amar, no le honramos como Dios, hacemos nuestras cosas y no lo que Él nos dice. También es tiempo de reconciliarnos entre nosotros, con nosotros también, y tiempo para ejercitarnos en la caridad. El signo de la ceniza es muy significativo porque es la disponibilidad que yo tengo de abrirle mi corazón al Señor en esta Cuaresma. Las autoridades de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales y DAPOL confirmaron que en los próximos días se reunirán con los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas para que les informen qué policías activos están siendo investigados por el ente Contralor. El día lunes vamos a girar un oficio a los honorables miembros magistrados del Tribunal Superior de Cuentas a efectos de que nos puedan recibir, para uno, para tener un acercamiento con ellos y dos, para tratar de conseguir si ellos nos pueden brindar la información acerca de policías activos que están siendo investigados. Con imágenes de Alejandro Irías para HCH Noticias, Denys Andino.